Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza Coljuegos. No se odia acá. Mucha suerte, apostadores, porque el número ganador es 1, 5, 8, 2 del signo cáncer. Vamos a verificar juntos el resultado ganador. 1, 5, 8, 2 del signo cáncer. 15, 82 del signo cáncer. Delegado de Coljuegos. ¿Es correcto el resultado? Correcto. Felicidad. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.